No para Hombre, ahí te dijo, ahí dijo una verdad como un templo El que está buscando no está solo, esto te lo digo yo No te perdones 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 y realmente en el momento te da cuenta que contigo se encuentra duradiendo la oportunidad que tiene la seguridad y no lo he visto Gracias por ver el video.